Después de las ampollas levantadas en gran parte de los seguidores de la Casa de las Ideas con el despido de James Gunn, Disney paraliza indefinidamente Guardianes de la Galaxia 3. Al menos esta será la situación hasta que Disney y Marvel vuelvan a contratar a otro director para encabezar el proyecto. Esta decisión llega, tal y como recoge The Hollywood Reporter, tras el cese de los últimos miembros del equipo de Gunn que se preparaban para la preproducción, y es que la película debería haber empezado a dar sus primeros pasos en otoño para comenzar el rodaje en invierno, aunque ahora se desconoce hasta cuándo se postregará con este último movimiento. Por el momento, Disney y Marvel buscan un nuevo cineasta para dirigir la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Como consecuencia, las fechas programadas, incluida la de estreno, para la producción habrían sido eliminadas por la primera compañía citada. Uno de los favoritos para tomar las riendas es Taika Waititi, director de Zor, Ragnarok, aunque por el momento no hay nada confirmado después de una reunión que se produjo recientemente. Pese a que Gunn recibió numerosos apoyos del mundo del cine para volver a ser contratado, Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, mantuvo la decisión de no contar con él. Por otra parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no pudo acudir a dicha reunión entre ambos ya que estaba fuera de la ciudad en esos instantes. Más noticias en MSN o las mejores películas de Marvel, fuente, expreso.